Se llama, Hela tú eres mi pareja No dejo de amarte Yo no dejo de amarte Uy, mujeres Buenas noches Ay, yo no dejo de amarte Mientras sienta en la tierra Venga, venga, venga Yo no puedo olvidarte Porque muero de penas Hela tú eres mi pareja Me lo dice el corazón Hela tú eres mi pareja Me lo dice el corazón Ay, tú tienes el alma buena Sencilla, doble y sincera Por eso te di mi amor Tú serás mi compañera Es que eres de mi tierra Ejemplo de mi región Mi señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Y tú que sabes cantarle A una pareja de enamorado Le pido Cántale a esa mujer Cántale a esa mujer Cántale a esa mujer Así como esta le canta Así como esta le canta Le canta a ella Llora y guitarra, llora Pero de alegría y de felicidad Como esta Quien lo más apartado Quien lo más apartado De mi pecho hay un sitio Donde tengo guardado Un recuerdo bendito Hela yo te necesito Hela yo te necesito Como las plantas al sol Hela yo te necesito Como las plantas al sol Como el sacerdote a Cristo Que mirando al infinito Reza al Padre y Redentor A ti siempre te lo he dicho Que adorarte es un principio De inmensa fe y devoción Ruy señor de mi valle Y de todo el pueblo americano Y tú que sabes cantarle A una pareja de enamorado Le pido Cántale a esa mujer Cántale a esa mujer Cántale a esa mujer Cántale a esa mujer A ella bella Cántale a eso